Música Tengo relación de amistad y le he mandado ánimo, sin más. Sin más, sin más. Bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Cuando parecía que todo iba de cara para el París, pues en 20-25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe, con ganas y sacó la eliminatoria. Es así el fútbol, ¿no? Y la Champions es así, cuando a lo mejor no estás al 100% y nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando bajas un poco la intensidad, el rival te pasa por encima. Y llámese como se llame, Galatasaray, Osasuna mañana. Si tú bajas un poco la intensidad, pues al final el rival te puede ganar. Y creo que es lo que pasó, ¿no? Aplausos Mi cuenta es mañana. Mañana tres puntos, con Osasuna en casa. Nos va a complicar muchísimo. Ya se nos escaparon dos puntos en los últimos minutos en el SADAR. Al final, mañana es mañana. Al final, ya no pienso más allá. Mi cabeza no está al Galatasaray del jueves. Está mañana Osasuna, analizarle, que hacen muy bien las cosas, que trabajan muy bien. Mi cabeza no está al Galatasaray del jueves. Está mañana. ¡Gracias!